Ya sé que últimamente he estado llegando bastante tarde a los temas de los que todo mundo habla, pero es que en este caso, tengo una razón, y es que no quería ir a ver Joker 2, porque casi nunca me había tocado que dentro de los primeros dos días de que salió la película, todo el internet hablara tan mal al respecto, además de andar ocupado con un proyecto del que sabrán muy pronto, y por ende no encontrarme en la mejor posición para ir al cine a sentarme durante dos horas a ver una película que todo mundo está diciendo que es mala. Pero, hace unos días finalmente me armé de valor y fui a ver Joker 2 al cine, y como puedes ver en mi reacción inmediata durante los créditos, en una sala casi vacía, fue peor de lo que imaginas, sabes en cambio que es mejor de lo que imaginas exactamente el patrocinador de este video. Seguramente te ha pasado en más de una ocasión que las páginas que visitas te muestran anuncios tan personalizados que casi parece que saben dónde vives. Bueno, la razón es que lo hacen a través de tu IP. Por suerte, con Surfshark VPN no tienes que preocuparte acerca de eso, ya que puedes tener una IP completamente personalizada, lo cual evita que tu proveedor de servicios de internet pueda ver qué páginas visitas, o peor aún, algún mañoso que esté conectado a la misma red que tú y se encuentre escaneándola para ver qué paquetes envías y recibes, como podría ser en algún wifi público, como el de alguna cafetería o alguna biblioteca. Y la cosa no se queda ahí, ya que esa IP puede ser personalizada, de cualquier país, lo cual te permite desbloquear contenido en streaming que probablemente no se encuentre disponible en tu región. Además, es bien sabido de que a veces algunas páginas como las aerolíneas, por ejemplo, te dan distintos precios dependiendo desde qué región los visitas. Con Surfshark VPN y unos cuantos clics puedes cambiar constantemente tu IP hasta encontrar el mejor precio para ti. Así que no esperes más. Y ve ahora mismo al link que te dejo en la descripción, ya que a través de mi link vas a poder tener 4 meses extra. Asegura ahora mismo tu privacidad y desbloquea contenido que no se encuentre disponible en tu región con Surfshark VPN a través de mi link. Muchas gracias a Surfshark VPN por patrocinar este video. Es una película mala. No es necesariamente lo peor del mundo como mucha gente lo está haciendo ver, pero sí es una terrible e innecesaria secuela para la primera. Veo también que hay mucha gente que está enojada ante el hecho de que se trate de un musical. Y qué pendejada, ¿no? Según yo desde hace meses o tal vez desde el año pasado, si buscabas en internet, se sabía que era un musical. Pero, para ser justos, en los trailers no hay casi nada que indique que lo es. Además del director rehusándose a aceptar que era un musical por alguna razón. Pero, no hay que confundirnos. El hecho de que sea un musical no la hace mala. Más bien, es un mal musical. Obviamente este video tiene spoilers, así que ten eso en cuenta si eres parte de la minoría que activamente planea ver la película en el cine. De igual forma, no te pierdes de mucho, ¿eh? La historia nos muestra al Joker, el Risas, el Sociedad, el Jajás, el Coringa, justo donde terminó la primera. Estando detenido en una especie de prisión o manicomio en lo que se lleva a cabo su juicio. Donde tiene una abogada que lo quiere sacar de ahí. Nunca se explica quién la pagó o de dónde salió, pero pues bueno. Y quiere sacarlo de ahí bajo el argumento de que Joker es una entidad separada de Arthur Fleck. Y que es como una especie de trastorno de personalidad múltiple, lo que lo llevó a cometer los crímenes de la primera película. De hecho, extrañamente la película inicia con una especie de animación toda rara e innecesaria que precisamente da a entender eso. Sabes que su sombra hace cosas sin que él como tal lo sepa. Como yo cuando era alcohólico. Están considerando entonces meterlo a un manicomio con menos restricciones. Asumo que para pacientes no violentos. Que es donde conoce al personaje de Lady Gaga. Harley Quinn. Mientras esta toma una clase de canto. Y podría decirse que es desde ahí que la película se va para abajo. Porque es cuando comienzan las canciones. Y desde el principio se establece que casi todos los números musicales son alucinaciones. Los sueños de Arthur. El cual creo yo que es un gran, gran problema. Porque entonces las canciones en lugar de servir para avanzar en la historia, se vuelven más como una pausa en la misma. De que está una escena, pero luego alguien empieza a cantar. Se convierte en el numerote musical. Y luego regresa a donde empezó. O de plano se salta en el tiempo a la siguiente escena. Y pasa además siempre que la historia apenas está empezando a ponerse interesante. Y cuando apenas se te está quitando el sueño. Pero siempre cuando finalmente ya te estás acercando en el asiento. Empieza un cabrón. Y yo solo quiero. Y dices. Y esto no es necesariamente que los musicales sean malos. De hecho las canciones son bastante buenas. Están bien actuadas. Y son agradables visualmente. El problema es que de ahí en fuera. No sirven de mucho. Es como relleno nomás. Ya sea para que la película sea más larga. O para justificar. Tener a Lady Gaga. Ahí. Lo cual ni siquiera es obligatorio. Porque en House of Gucci. También sale Lady Gaga. Y no lo obligan a cantar. Pero bueno. Siento que de las 2 horas 20 que dura. Podrías perfectamente quitarle la parte de la música. Y la película seguiría completamente igual. Pero duraría como una hora. Y algo que no entiendo. Es que toda la primera película se trató precisamente. De cómo las situaciones y circunstancias del personaje. Lo llevaron a convertirse en el Joker. Y termina con él asumiendo esa personalidad de forma victoriosa. En cambio en esta película. Es como reiniciar el personaje. A lo que era el inicio de la primera película. Y tratar de hacer creer que todo lo que pasó en la primera. Fue una personalidad múltiple. Entiendo que acá lo tienen encerrado y medicado. Y por eso anda como domado. Pero es que entonces es como si se empeñara en deshacer. Todo lo que la primera construyó. La historia como tal es que la abogada. Lo quiere ayudar. Pero Harley Quinn no. Porque ella es de que su fan número 1. Y quiere volverlo el Joker otra vez. Entonces constantemente lo empuja. A no hacer lo que la abogada le dice. Y a dejar de tomar los medicamentos. Lo cual hace que poco a poco se le vaya saliendo el Joker otra vez. Y hasta empiece a cagarse de risa como en la primera. Y Arthur se enamora de ella. Y empieza a hacer básicamente todo lo que ella le dice. Decepcionando en el proceso entonces al. Al Espartaco 18. ¿Qué diría en estos casos? Incluso cuando se entera de que Harley Quinn le mintió. Y de que siempre vino de una familia de dinero. Y entró y salió voluntariamente del manicomio. Ahí sigue. Detrás de ella de todas formas. Ahí se pudo haber explorado. Lo diferentes que son las cosas para gente con problemas mentales. Sin dinero. Y con dinero. Pues vemos que a Harley. A pesar de claramente estar mal de la cabeza. Le dan muchas facilidades. Como poder visitar a Arthur. Y hasta para cometer crímenes. Sin que le pase gran cosa. Pero no. No. Nunca profundizan en eso. Más bien la mayoría de escenas del juicio. Terminan sobreexplicando. La primera película. Recortándote una vez más lo que pasó en la anterior. Y como el contexto de la infancia de Arthur influyó en que se convirtiera en el Joker. Además del constante abandono e inacción por parte de las autoridades. Y por la sociedad. Pero es que ya vimos la primera película. Entonces. ¿Cuál es el punto de que nos recuerden lo que pasó? De que literalmente hasta te ponen ahí flashbacks de lo que ocurrió en la primera. No los necesito bro. Si la vi. Dentro del juicio también te muestran a los sobrevivientes de la primera película. Entre los que está la vecina de Arthur. A pesar de que la primera película. Ta a entender que la había matado. Pero es que resulta. Que en una escena eliminada. Se veía. Que en realidad. No pasó. Pero entonces. ¿Por qué eliminarla de la película? En primer lugar. Nomás hace que verla viva aquí en la secuela. Se vuelva confuso. Eventualmente por hacerle caso a Harley. Y estando harto de escuchar a su abogada. A constantemente recordarle todos los traumas que ha vivido. Decide correrla en el mismo juicio. Y representarse a sí mismo. Y el juez se lo permite. Por lo que en la siguiente sesión llega caracterizado del Joker. Por primera vez en esta película. Similar a cuando en la primera película. Estuvo en la televisión. Y ahí viene probablemente la única escena que sentí que valiera la pena en toda la película. Cuando llaman de testigo. A Gary. El enanito. Al que dejó vivir en la primera película porque siempre lo trató bien. Y tristemente a Gary le toca confrontar. No a Arthur. Sino que al Joker. Y obviamente el Joker como abogado funciona exactamente como lo esperarías. O sea. Terrible. Al grado de que dice puras pendejadas sin sentido. Y un argumento con el que quiere defenderse es. Burlarse del apellido de Gary. Pero entonces Gary le muestra que no necesariamente tuvo que haberle hecho daño físico. Para dejarle marcas emocionales que no va a poder arreglar. Pues recordemos una vez más el pequeño detalle de que en la primera película se quebró un cabrón. Enfrente de él. Además del trauma que le generó ver a una persona que siempre lo trató bien. A diferencia de los demás. Alucarse nomás de repente y empezar a matar gente. Podrías decir también a lo largo de las escenas del juicio que quiere decir algo. Respecto a cómo los medios sin darse cuenta interfieren en juicios de tan alto perfil. Pero es que nunca se compromete realmente a hacerlo. Parece que tenían la idea de que así pasara. Pero luego la desecharon. A estas alturas la película parece como que está construyendo para que venga algo enorme. Como preparándote porque ahí viene el despapalle. Como en el juicio mientras estaba en personaje de Joker se insultó y burló de los guardias del manicomio en el que está. Cuando regresa al mismo estos lo golpean. Y bueno. Se implica que abusan de él. Entonces se rompe y al otro día llega al juicio. Básicamente para aceptar todo. Ya no se comporta como el Joker. Ahora es Arthur. Y acepta que sí cometió todos los crímenes conscientemente. Y que ya no quiere ser el Joker como tal. Entonces Harley se va toda enojada y junto con ella un montón de gente. Que supongo que nada más estaba siguiendo ese caso porque era el Joker. La llama después para cantarle por teléfono. Pero ella no le contesta. Y entonces en el siguiente juicio ya le empiezan a dar sentencia. ¿Y qué crees bro? Empiezan a encontrar lo culpable de todas las cosas una por una que hizo en la primera película. Sí, ya sé. Qué sorpresa. No me lo hubiera esperado. No es como que en pantalla lo vimos quebrarse. Un montón de cabrones en la primera película. Pero bueno. Pero antes de que terminen de dictaminarle la sentencia como tal. Un como grupo de seguidores suyos hacen que explote una bomba afuera del edificio. Entonces hace un oyote por el que logra salir. Y mira, a lo largo de la película sí se muestra que hay admiradores suyos por ahí. Afuera de la corte. Pero nunca te muestran como tal que estén planeando hacer algo. Parece que simplemente se lo sacaron de las nalgas. Entonces se escapa todo madreado. Pero se lo llevan sus fans diciéndole que van a hacer un desvergue. Que van a quemar toda la ciudad. Que van a saquear un oxo de paso también. Porque pues, ¿por qué no saquear un oxo si andas por ahí? Pero él no quiere eso. Por lo que en el tráfico se baja del coche y se escapa. Una vez más. Bien raro. Porque están deshaciéndolo de la primera película. Porque en la primera, al final, precisamente eso es lo que quería. Y eso es lo que logró. Y ahora ya no le interesa. Regresa a las conocidas escaleras que todos recordamos porque es donde hizo el baile chistoso. Donde encuentra a Harley Quinn. Que ya no lo quiere. Porque ella quería al Joker. No a Arthur. Verdaderamente. Increíble, bro. Sentí que estaba viendo una telenovela. Y me encanta como mientras ella lo manda a la verga, empieza a cantar. Mientras el bro le tapa la boca y le dice de que no, 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 no. Deja de cantar, háblame. Porque sin darse cuenta. Con eso nos representaron a todos los que estuvimos viendo la película. Y aguantándonos canción tras canción. A cada rato. La policía llega. Lo arrestan. Y acaba exactamente donde empezó la película. Se reinicia. Pero espérate. No termina ahí porque le dicen que tiene un visitante. Por lo que sale para ver al visitante en cuestión. Y de repente lo alcanza. Otro de los que están ahí encerrados en el manicomio. Al cual ya habíamos visto en escenas anteriores. Como que en el fondo. Viéndolo fijamente nada más. Y le dice que si le puede contar un chiste. A lo cual procede a contarle un chiste culerísimo. Como los de Sofía Niño de Rivera. Que termina con el clásico. You get what you fucking deserve. Y lo mata a cuchilladas. Y mientras Arthur se muere en el suelo. Este otro cabrón en el fondo es desenfocado. Con la misma navaja se raja la sonrisa. Mientras se caga de la risa. Y ahí termina. Básicamente deshaciendo todo lo que la primer película hizo. No más. No más porque sí. Y de nada sirvió tampoco que toda la película nos trajeran con que. Ay venía algo bien grande. No más para el final no llegar a nada. Regresar a donde la película inició. Y luego matar al personaje principal wey. Pero. Pues qué pasó. ¿Por qué terminó siendo tan mala? Bueno. Semanas después de que salió la película. Cada vez fueron saliendo más y más detalles. Respecto al. ¿Por qué? De su fracaso. Vamos a ver eso. Desde que salió ha habido un montón de especulación. Respecto al detrás de escenas de la película. El cual aparentemente. Fue un desastre. Casi casi recordándome a todo el drama que existió detrás de Don't Worry Darling. Desde los rumores de que a Joaquín Phoenix no le gustó. Por este video que salió de él en el festival de Cannes. Teniendo una discusión con Lady Gaga. Para luego marcharse de ahí mientras deja a todos aplaudiendo. Hay una cuenta en Twitter llamada Culture Crave. Que resume en una ilustración. Todo lo que se ha sabido. De por qué terminó siendo un desastre esta película. Así que. Vamos a repasarla. Porque creo que nos ayuda a entender. Por qué salió tan mal. La idea le llegó a Joaquín Phoenix en un sueño. Qué padre bro. Todos soñamos cosas. Pero hay que ser muy egocéntrico para creer que a partir de algo que soñaste. Se deba de escribir un guión para producir una película carísima. Y desperdiciar el tiempo. De todo el mundo. Se contempló que fuera una obra de Broadway antes de comprometerse a una película. Pues. Mejor hubieran hecho eso ¿no? Nada más que hubieran ocupado que las canciones realmente movieran la historia. En lugar de nada más. Para interrumpirla. Todd Phillips tuvo completo control. Con Warner Bros. Queriendo que hiciera lo suyo. Y la película no tuvo test screenings. Todos los de Warner Bros. Estaban. Tan confiados. De que le iría tan bien. Como a la primera. Nada más por ser el Joker. Que tuvieron los huevos. De ni siquiera hacer funciones de prueba. Las cuales según veo. Son muestras que se hacen a grupos de personas. Antes de que la película final salga. Y se basan en los comentarios. Del público a través de un cuestionario. Para modificar y pulir. Y el producto final. Aquí les valió tanta verga. Dejaron al director hacer lo que quiso. Y ni siquiera se asomaron a checar cómo iba. La película tuvo un presupuesto enorme. De 200 millones de dólares. Demasiado dinero. Especialmente si lo ves en comparación con la primera película. Que tuvo un presupuesto de 55 millones de dólares. Y generó más de mil millones. Entonces por eso. Se sintieron demasiado seguros. De que podía llegar a pasar lo mismo esta vez. Y bueno. Ya vimos que no. Porque no va a generar ni lo suficiente para pagarla. El aspecto musical de la película fue minimizado en el marketing. Con el director Top Phillips primero insistiendo que no era uno. Y sí. Justo eso es lo que vimos. Que el director hizo un musical. Para luego ponerse a mamar. De que no era un musical. Como si tuviera miedo. De que la gente no lo quisiera ver. Por ser un musical. Pero entonces. ¿Para qué hiciste un musical en primer lugar? Y luego llegamos a un punto en la lista que se me hace bastante interesante. Y es el número 8. El cual dice que desde la primer película el director creía que el Joker se rajara la sonrisa en la cara. Pero tuvo que cambiar el final. Porque Christopher Nolan no quiso. Qué huevos, ¿no? Porque todos recordamos que en la trilogía de Batman que Nolan dirigió. Heath Ledger tenía rajada la sonrisa. Y qué bueno. Pero no veo entonces. Porque eso tiene que significar que ya nunca. Ningún Joker se va a poder rajar la sonrisa. Y se me hace más un berrinche de Christopher Nolan que otra cosa. Pero se pone peor cuando te das cuenta de que ahora que Nolan ya no está en Warner Bros. Ya finalmente Todd Phillips todo aferrado. Pudo hacer que alguien se rajara la sonrisa al final. Todo berrinchudo igual. Y ahora que la película ya salió y todo el mundo está hablando del final. Me da más risa porque el director entonces ha salido a decir por todos lados. Que pues Arthur nunca estuvo supuesto a ser el Joker, ¿eh? Pendejos ustedes. Yo soy muy listo. Soy un artista. Mi hermano en Cristo. Así se llaman las dos películas. No te hagas pendejo. Y según esto hasta querías que en la primera al final se rajara la cara. No te hagas. Y otro dato aquí que también es de mis favoritos y es el número 9. El cual dice que Todd Phillips estuvo recluido en un rancho durante la semana de estreno. Bravo, bro. Me encanta. Porque toda la gente que se dedica a algo artístico. Tiene que ser tan ridícula, pretenciosa, exagerada y mamadora. Es que me recluí en un rancho porque no me quería enterar. De nada mientras salía mi película. Es tu chamba, bro. Pero, afróntalo. Es como si un trabajador de oficina entregara un Excel. Todo mal hecho. Y luego se fuera a esconder a un rancho mientras lo revisan. De ahí en fuera la ilustración que subió Culture Crape nos muestra los terribles resultados de la película tras el lanzamiento. Como el hecho de que al momento que hicieron esta ilustración tenía 33% de calificación en Rotten Tomatoes. Una D en CinemaScore. Convirtiéndola aparentemente en la calificación más baja para cualquier película de cómics. Y el hecho de que en su estreno generó menos dinero que Morbius. Imagínate cómo se debe de sentir eso. Necesita 450 millones de dólares globalmente para ni siquiera tener ganancia. Cubrir nada más los gastos. Y de por sí Warner Bros. Discovery ya tiene 40 mil millones de dólares. De débil. Entonces en general parece que las cosas no van bien. Ni para Warner Bros. Ni para el Joker. Ni para mí. Pero eso es aparte. Tristemente se volvió en la consecuencia de la ambición del estudio. Queriendo exprimir algo que no necesitaba una secuela. La primer película funcionaba bien por sí sola. De hecho era bastante raro que un personaje de cómics terminara siendo explorado de una manera tan dramática y hasta seria. Pero aquí tristemente en muchas ocasiones se siente como si quisiera decir algo. Pero sin lograr llegar a nada. Y destroza todo lo que se hizo en la primera paso a paso. Además de que se confiaron tanto de que a la primera le fue bien que pensaron que cualquier cosa que sacaran que llevara el nombre Joker iba a ser engullida por la gente. Sin quejarse y hasta iban a pedir más. Y se olvidaron de hacer algo bueno. Y siento que el director se la creyó mucho ¿sabes? Y dijo algo de que soy un artista. Y los artistas hacemos cosas atrevidas. Entonces mira lo atrevido que soy al hacer un musical que igual te vas a tragar. No diría que es lo peor. Que he visto porque al final si es tolerable. Nada más es una pésima e innecesaria secuela a la que definitivamente no le ayudó que hubiera tan altas expectativas después de la primera. Te sugeriría que no la vayas a ver. Es la película en la que más me ha tocado ver a gente que entra y sale. Quien sabe si iban al baño o a comprar comida. Dándoles completamente igual si se perdían de algo. Y curiosamente y no es broma lo hacían siempre que había escenas de canciones. Además de que vi por ahí que probablemente pronto la saquen en HBO. Entonces pues ya mejor espérate a verla ahí. O de plano no la veas. No te pierdes de mucho. En fin. Ya ni modo. La película ya está hecha. A ver si al rato no hacen la mamada de sacar el Director's Cut. Con otro final y cambiando cosas y así. Pues ya ni modo bro. Lo que ya se hizo. Ya se hizo. Pues que le vas a hacer después. Pues mejor mejor suscríbete. Dale like al video y comenta tu opinión. No lo voy a leer yo pero alguien lo hará. A lo mejor ahí conoces más gente en los comentarios. No sé. Bueno eso es todo. Adiós.